Hola amiguitos, bienvenidos a un nuevo video de Crearte Esta vez dibujaremos al príncipe Saiyajin Vegeta en su nueva transformación Hakai Shin Bueno, esperemos que esté de acuerdo en nuestro personaje ¿Qué tal si le preguntamos? ¿Qué? ¿Qué fue lo que dice? Bueno, bueno, pero no se enoje La verdad que esa transformación está muy buena Bueno, yo me preguntaba si yo podría dibujarlo Eso suena muy divertido Oh, genial, genial, genial Ha llegado el momento de que el príncipe Saiyajin regrese Ok, vayamos a los materiales Como siempre, mi borrador eléctrico, mi portaminas 2.0 y un estilógrafo Dividí la hoja en 4 partes iguales para poder situar bien la imagen En esta etapa del dibujo, no te preocupes en hacer perfectamente la imagen Ya que puedes modificarla según sea a tu gusto Esa calibradora me ayuda a mantener una simetría en el dibujo El cabello de Vegeta en esta transformación parece tener otra forma Para realizar la mano, dibujaré algunas formas que me ayuden a posicionarla Cuando hayamos terminado, remarcaremos las líneas que nos parezcan correctas Hacer eso nos da una mejor perspectiva del dibujo cualquiera que estemos realizando Pero recuerda que no debemos presionar mucho Porque en primer lugar no se podrá borrar fácilmente Y en segundo lugar nos podremos perder de la línea correcta Lo mismo realizaremos para la segunda mano Esa parte que estoy borrando es para realizar un rayo de poder Uy, la parte que muchos temen, el delineado Tómense su tiempo, con cuidado y recuerda que esta vez no se podrá borrar Yo te recomiendo hacerlo sin miedo Porque si piensas mucho, te puede temblar la mano Puedes mover la hoja según tu comunidad Yo esta vez no lo hago para que se pueda apreciar mejor la imagen Esta parte también es importante Hacerlo con mucho cuidado para evitar doblar la hoja Puedes usar una goma de borrar, un limpiativo O como no, tu borrador electrico Para el coloreado, usaré de 3 a 4 tonos diferentes Así podremos lograr un mejor degradado Y evitaremos de que se vea tan plano Ahora mismo aplico el negro para la zona más oscura del cabello Yo te recomiendo primero pintar suavemente Y luego ya ir presionando un poco más el color Ahora mismo uso el tono morado más oscuro Aquí lo voy integrando con el tono medio Aquí igualmente el morado oscuro Para integrarlo con el negro El morado medio Este ejercicio lo realizaremos en todo el cabello No te olvides que borramos algunas zonas para dibujar el rayo del poder Espero que te agrade como esta quedando tanto como a mi Recuerda usar capas y luego ir presionando un poco más el color Eso te ayudará a que los colores se integren Y que haya mejor transición Discríbete al canal No te olvides que te ayuden a probar elAR Y en el lugar de los videos Y en el lugar de los videot detained Seguida en el lugar 코�ER Tu ped섯 con la información Estoy viendo así 信じ que bailar tus demás Y en el lugar de los estos momentos pottery Yen el lugar de los bosques Y en el lugar de los BB y ¡Gracias! 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 Pintaremos la pupila de negro Para el iris usaremos el morado medio y el lila Con el marcador gel le haremos algunos brillos Trazaremos el contorno del rayo con un amarillo brillante Y sin presionar mucho pintaremos el interior dejando la zona media en blanco para simular el brillo ¡Gracias! Para la piel usaremos un marrón claro para las sombras Un rosado para el tono medio Un rosado para el tono medio No te olvides de usar capas ¡Gracias! 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 Pintaremos suavemente con el color rosado para luego integrarlo con el color arena que sería la zona más clara! ¡Gracias! Para la ropa de Vegeta me ayudare del negro para las sombras ¡Gracias! ¡Gracias! Un azul oscuro para mezclarlo con el negro y un azul más claro para la zona más brillante ¡Gracias! 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 Aquí lo mismo Negro para la zona oscura lo mezclo con el azul profundo y para terminar un azul más claro ¡Suscríbete al canal! ¡AHA ya?! Para la zona media la armadura será un marroco oscuro un marrón medio para difuminarlo hay un verde oliva como tono medio y un amarillo ocre para la zona más brillante del arma ocre Los tirantes serán los mismos colores que usamos en la zona del abdó Para los guantes y la zona blanca de la armadura usaremos un gris azulado como tono base Luego encima un gris humo para integrarlo Como tono medio usaremos un celeste Dejaremos zonas en blanco para los brillos ¡Gracias! 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 Los mismos tonos para el pecho y para el otro guante ¡Gracias! Para la zona blanca de los ojos usaremos un gris claro y lo cegaremos con un color blanco. Lo mismo haremos en los dientes. Con la ayuda del marcador blanco haremos algunos puntitos al azar para generar la energía de Vegeta. Con esto nuestro dibujo ya estaría listo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡El resultado fue como esperaba! El video ya está terminando, espero haya sido de tu agrado. Recuerda apoyarme con un like y suscribirte para no perderte el contenido que subiré a este canal. Me despido, no sin antes decirte que practiques mucho. Recuerda que eso te ayudará a mejorar cada día más. Cuídense mucho, un abrazo para todos. ¡Chao!